En esta presentación, hablaremos de las actividades de control y las pruebas de controles relacionadas con el proceso de compra. Así que recuerda, dentro del proceso de auditoría, estamos pensando en el proceso de compra. Ahora el ciclo de compra. En esencia, hemos discutido qué riesgo inherente es qué es el riesgo de control. Ahora vamos a pensar en las actividades de control, las actividades de control, los controles que se están estableciendo, con el fin de hacer frente a los factores de riesgo por parte de las empresas por parte de la dirección, ese tipo de sistemas de controles y equilibrios que se van a poner en marcha. Nosotros, por supuesto, como auditores, pensamos en esos controles que están en su lugar como un factor que luego se utilizará en nuestro plan de auditoría, considerando el riesgo de control y el riesgo inherente para ayudarnos a decidir el riesgo de detección para decidir cuántas pruebas sustantivas queremos hacer. Así que controle las actividades y las pruebas. Por lo tanto, la prueba de controles, por supuesto, para probar algunos controles en nosotros como auditores para probar las actividades de control que serán establecidas por el cliente, la gestión para el negocio en el proceso de compras. Así que primero tenemos la ocurrencia. Así que esa es la sesión de ocurrencia. Por lo tanto, la ocurrencia ha comprado desembolsos en efectivo, transacciones y eventos que se han registrado o divulgado que realmente han ocurrido. Así que recuerden que lo que eso significa, por supuesto, es que generalmente estamos pensando en el producto final, vemos los estados financieros finales, las cuentas por pagar, en esencia, y otro tipo de cuentas relacionadas que estamos probando en relación con el proceso de compra. Y luego vamos a volver atrás y decir, oye, ¿se ha producido realmente esta transacción? Isage dice que las transacciones y los eventos se relacionan con la entidad y, por supuesto, han ocurrido y son transacciones relacionadas con la entidad, como lo indicaría lo que está en el estado financiero. Por otro lado, se han registrado las transacciones de compra y desembolso en efectivo y los eventos que deberían haberse registrado. Así que ahora estamos pensando, ya sabes, hay algo que haya ocurrido que no esté en el estado financiero o en los estados financieros, en otras palabras, ¿se han incluido todos los datos completos? Aquí, podríamos estar un poco más preocupados por la integridad hasta cierto punto, porque si hubiera compras posiblemente que no se registran, eso podría significar que los pasivos, porque si consideramos las cuentas por pagar, un pasivo, podríamos estar más preocupados de que se subestime en lugar de exagerarse. Y eso tendría que ver con no registrar algún tipo de responsabilidad en él. Se han incluido revelaciones conexas que deberían haberse incluido en los estados financieros. Luego tenemos la autorización que va a ser la afirmación, las transacciones de compra y desembolso en efectivo y los eventos han sido autorizados correctamente. Entonces, como tenemos la autorización adecuada, entonces tenemos la afirmación de precisión. Por lo tanto, la afirmación de la exactitud con respecto a los montos del proceso de compra y otros datos relacionados con las transacciones y eventos de compra y desembolso en efectivo registrados se han registrado correctamente, las divulgaciones relacionadas se han medido y descrito adecuadamente. Luego tenemos la aserción de corte, recordarán, que es el final del año, la fecha límite para la contabilidad de devengo del periodo de tiempo adecuado, considerando el principio de coincidencia o el principio de reconocimiento de gastos con respecto al proceso de compra, y eso se comprará y las transacciones y eventos de desembolso en efectivo se han registrado en el periodo contable adecuado. Y luego tenemos la afirmación de clasificación, clasificación, compra en efectivo, transacciones de desembolso y eventos que se han registrado en las cuentas correctas. Luego tenemos la presentación, compra y desembolso de efectivo, las transacciones y eventos que se agregan y desagregan correctamente. Y las divulgaciones relacionadas y la relevancia claramente descritas son relevantes y comprensibles. Así que esas van a ser las afirmaciones dentro del proceso de compra. Ahora vamos a considerar las pruebas de los controles en relación con las que tienen relación con esas afirmaciones. Así que esas son las afirmaciones que se hacen. Queremos ser capaces de probarlos, probar esos controles. Así que ahora tenemos la ocurrencia, como probaríamos la ocurrencia, hemos observado una segregación adecuada de funciones. Recordemos que la separación o segregación de funciones va a ser un control interno importante, queremos poder observar, poder observar que esas separaciones de funciones, segregación de funciones están en su lugar, probar una muestra de comprobantes para la existencia de una orden de compra autorizada y recibir un informe. Por lo tanto, podemos revisar y probar una muestra de los cupones y ver si hay una orden de compra autorizada y un informe de recepción relacionado con él. Y claramente, si luego tenemos un informe de puerto receptor y una orden de compra, y realmente lo recibimos, tenemos el informe de recepción representado que lo hemos recibido. Entonces pensaríamos que realmente ocurrió y recuerde, lo que estamos buscando en la ocurrencia es que esté en el final y el resultado final esté allí. Está en los libros, lo que significa que podría estar allí en términos de inventario. Y si nos preocupa básicamente el inventario, si realmente se ha recibido, que es un activo, entonces vamos a preocuparnos por el activo que podría estar sobreestimado. Luego podemos llevarlo de vuelta al informe de recepción, si se ha recibido, por supuesto ha estado en el informe de recepción, entonces tendríamos más confianza en que efectivamente ha ocurrido. Si se puede acceder a los datos, utilice el análisis de datos de auditoría para hacer coincidir las poblaciones de asientos con los pedidos de compra relacionados y los informes de recepción. Luego tenemos la completitud, la completitud, la prueba de la afirmación de integridad, los procedimientos de revisión relacionados con una secuencia numérica de órdenes de compra, la recepción de informes y comprobantes. Entonces, cuando pensamos en la integridad, pensamos, oye, si ha ocurrido una transacción que no se registró en el sistema, las documentaciones previas al número nos ayudan a hacer eso. Porque si están prenumerados, si pudiéramos tener un número faltante dentro de la secuencia prenumerada sería una indicación de que ha habido algo que se ha hecho, que no se ha registrado. Así que la prenumeración es en realidad un control interno muy importante, similar a la prenumeración, que tendríamos básicamente en nuestras comprobaciones, si vemos un número de comprobación faltante, entonces tenemos, vamos a cuestionar eso. Y vamos a decir, oye, algo está mal, los sistemas prenumerados y estos otros tipos de formularios que, similares a ese, rastree una muestra de informes de recepción hasta sus facturas y comprobantes. Así que fíjense que ahora vamos básicamente en la dirección contraria, vamos a rastrear hacia atrás, vamos a regresar, y vamos a ir al informe de recepción, que va a ser tal. Así que estamos imaginando que estamos en el almacén, vamos a la sala de espera, dando el informe de recepción que representa que hemos recibido los productos. Y ahora vamos a rastrearlos hasta la factura y el comprobante, porque ahora estamos probando la finalización, en lugar de partir del resultado final, básicamente el balance general o el libro mayor, y luego ir al documento fuente, que sería el informe de recepción, que sería la indicación de que la transacción real ocurrió y que haríamos para que ocurriera. Así que fíjate que, de nuevo, estas dos pruebas son pruebas que la mayoría de las personas, si les preguntaras, sí, dirían que es una prueba apropiada. Pero mucha gente se confundirá en cuanto a si se aplica la prueba a la completitud o a la ocurrencia, que es una pregunta común en los exámenes. Es algo que tenemos que mantener en orden cuando pensamos en el plan de auditoría adecuado. Y luego tenemos un seguimiento de una muestra de comprobantes hasta el diario de compras, y queremos revisar la lista de verificación de divulgación de estados financieros. Entonces tenemos la autorización. Así que esa es la afirmación que examinaron las pruebas relacionadas con él, las solicitudes de compra o las órdenes de compra para el procedimiento de licitación competitiva correcto de los clientes de revisión de aprobación. Así que vamos a examinar las solicitudes de compra para ver si tenemos esa autorización y ese proceso de proceso de aprobación. Entonces tenemos la precisión. ¿Cómo podemos probar la afirmación de la exactitud? Podemos volver a calcular el componente matemático de la factura del proveedor para que podamos ir a la factura que podemos volver a calcular para la precisión matemática X. Podemos acordar que la información en la muestra tenga cupones para la cantidad del producto y el precio. Por lo tanto, podemos entrar en ellos y acordar esa información con cualquier fuente que podamos para la cantidad y el precio del producto. Y podemos examinar la conciliación de los comprobantes con el informe diario de cuentas por pagar. Así que echaremos un vistazo a los comprobantes reales e iremos al informe diario de cuentas por pagar. Debido a que, por supuesto, deberíamos registrar estas cosas a diario, luego tenemos la información de corte al final del año, la información de aserción cortada, básicamente, ¿tenemos esta información registrada en el periodo adecuado? Y así hemos acordado las fechas en el informe de recepción con las fechas en sus comprobantes y tenemos el acuerdo de que las fechas en los comprobantes con las fechas en que se registraron en el diario de compras. Así que echemos un vistazo a eso. De nuevo, si decimos que queremos acordar las fechas en los informes de recepción. Ahora, recuerde que los informes de recepción son probablemente los informes que vamos a utilizar para verificar cuándo se debe registrar realmente el inventario. Porque cuando lo recibimos, en realidad tenemos el inventario en ese momento. Por lo general, eso sucede al mismo tiempo que recibimos la factura. Por lo tanto, según el principio de reconocimiento de gastos o el principio de emparejamiento, se podría pensar que el informe de recepción para muchos tipos de organizaciones sería ese momento en el que se ha realizado el trabajo, en el que realmente hemos incurrido en el gasto. Podríamos registrar el inventario y registrar la cuenta por pagar relacionada en ese momento. Por lo tanto, queremos acordar la fecha en que tenemos el informe de recepción, que es la fecha en que querríamos que apareciera en los libros de acuerdo con el principio de acumulación de correspondencia con las fechas de los comprobantes. Ahora, el comprobante que conoce puede ser algo que el sistema utilice para registrar esa información. Por lo tanto, cuando introducimos la información en el sistema de contabilidad, puede ser impulsada básicamente por los comprobantes, por lo que deberían serlo si quieren comparar esas dos fechas y ver si tenemos un problema de tiempo en cuanto a cuando se registró la información en el sistema y cuando se recibió realmente la información. Y debe estar en los libros cuando básicamente se recibió en la mayoría de las circunstancias fechas acordadas en el comprobante con las fechas que registraron en el diario de compras. Ahora, de nuevo, el cupón, el cupón, probablemente impulsaría lo que se registrará en el diario de compras. El diario de compras es lo que realmente se va a registrar en el sistema contable. Así que, de nuevo, queremos ponernos de acuerdo en esas fechas básicas, queremos ver si hay algún retraso y el hizo diferencia dentro de esas fechas. Y básicamente queremos ver eso, cuando se debe grabar. Y fíjense que por lo general estamos considerando por el corte, si es un año de 1231 y a veces es al final del año, estamos tratando de ver, bueno, este es el periodo de tiempo que debería estar en los libros, cuando se registró realmente en el sistema, y tratar de determinar si hay algún tipo de diferencia de tiempo que habría sucedido con las pruebas de corte. Y luego tenemos la clasificación, revisión, diarios de compras y libro mayor para evaluar si es razonable, examinar una muestra de comprobantes para la clasificación correcta. Así que vamos a obtener el diario de compras y recordemos que el diario de compras nos va a dar básicamente una lista de esas transacciones de compra que podrían ser un informe dentro del sistema de contabilidad que puede no llamarse. Ya sabes, en esencia, el diario de compras, dependiendo del sistema de contabilidad que vayamos a usar, vamos a examinar esas compras y asegurarnos de que la clasificación sea correcta. Es decir, ya sabes, ¿en qué pusimos las compras en la cuenta correcta? Y obviamente, las cuentas por pagar posiblemente serían parte de las compras, y luego el otro lado sería algo así como posiblemente inventario, o posiblemente algún otro tipo de suministros o algo así, dentro de la clasificación adecuada, luego presentación, como podemos probar esa afirmación, revisar los diarios de compras y el libro mayor para la correcta agregación y desagregación de las transacciones de compra, determine si la divulgación es necesaria. Ahora vamos a echar un vistazo a las actividades de control y probar la transacción de desembolso en efectivo, por lo que estamos considerando la transacción de desembolso en efectivo, estamos viendo aquí la ocurrencia de transacciones de desembolso en efectivo dentro del proceso de compra considerando la ocurrencia. El auditor comprobará si hay inexactitudes causadas por el medio de desembolso de efectivo registrado en el registro de la entidad cuando no se realizó ningún pago. Así que estamos pensando aquí en la ocurrencia de algo que sucedió, el desembolso de efectivo se registró por primera vez que se registró cuando no se realizó ningún pago. La principal actividad de control para evitar estas inexactitudes incluye la segregación adecuada de funciones, por lo que para evitar esto, querríamos la separación separada de funciones, la reconciliación independiente, por lo que queremos un tipo independiente de proceso de reconciliación. Por lo tanto, tendríamos a dos personas involucradas, personas que ingresan los datos y luego la conciliación la realiza otra persona. De modo que si hay un problema o algo no se registró correctamente, sería recogido por otra persona en lugar de algo que podría modificarse dentro del proceso de conciliación, la revisión de los estados de cuenta de los proveedores y las conciliaciones bancarias mensuales. Por lo tanto, deberíamos estar haciendo, por supuesto, las conciliaciones bancarias cada vez que tratamos con efectivo. El proceso de conciliación bancaria va a ser un componente clave que involucra las transacciones de desembolso de efectivo. Ahora vamos a pensar en la aserción de competitud, la aserción de competitud. La principal preocupación de la auditoría es que el desembolso de efectivo se realiza, pero no se registra en los registros. Por supuesto, esa es nuestra principal preocupación de que el dinero saliera y no se ha registrado en los registros. Entonces, ¿cómo podríamos protegernos de eso, además de las pruebas de control para la ocurrencia, por lo que vamos a aplicar las mismas pruebas, en otras palabras, como vimos para la aserción de ocurrencia? El auditor también debe tener en cuenta la secuencia numérica de las comprobaciones y conciliar los desembolsos diarios de efectivo con las contabilizaciones en los registros auxiliarios de cuentas por pagar. Ahora volveremos a repasar la afirmación relacionada con los desembolsos en efectivo, las transacciones. La buena segregación de funciones disminuye la probabilidad de que se realicen desembolsos en efectivo no autorizados. Una vez más, el control importante que tendríamos en marcha y que esperamos como auditores que la dirección tenga es una buena separación o segregación de funciones. La persona que aprobó una compra que no debe tener acceso directo al desembolso en efectivo, por lo que el proceso de aprobación debe ser independiente del proceso de desembolso en efectivo. Ahora estamos considerando la precisión con respecto a las transacciones de desembolso en efectivo. Una de las principales preocupaciones de la auditoría es que el monto del pago se registra incorrectamente. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que los montos de pago se registren correctamente con respecto a la precisión. Para detectar este error. El personal de la entidad debe conciliar el total de los cheques y si tenemos las transferencias electrónicas de fondos, la EFT se emite cada día con informes diarios de desembolsos en efectivo, por lo que queremos tener informes diarios de desembolsos en efectivo y queremos poder marcarlos con los cheques y las transferencias electrónicas de fondos. Obviamente, queremos pensar en el proceso de conciliación bancaria también en lo que respecta a la precisión. Luego tenemos la afirmación de corte relacionada con las transacciones de desembolso en efectivo, tenemos pruebas de controles, incluiremos la revisión de la conciliación de los desembolsos en efectivo, con las contabilizaciones, con el diario de desembolsos de efectivo y el libro mayor subsidiario de cuentas por pagar. Alder también probará los desembolsos en efectivo antes y después de fin de año para asegurarse de que las transacciones se registren en el periodo adecuado. Así que realmente con un corte, recuerden, por supuesto que estamos considerando esos tipos de transacciones de fin de año tan a menudo que estaremos probando las transacciones que ocurrieron en relación con el efectivo, cerca del final del año, haremos algunas pruebas de auditoría, básicamente en aquellas transacciones que están sucediendo bastante cerca del final del año y justo después del año. Y recuerden, cuando hacemos las pruebas de corte, que aunque estamos haciendo pruebas para fin de año, digamos 1231, 31 de diciembre, claramente, vamos a hacer la auditoría en algún momento después de eso, probablemente no va a tomar al menos febrero y posiblemente marzo antes de que terminemos la auditoría, posiblemente. Y eso significa que tenemos, ya sabes, al menos otro mes, o al menos medio mes, incluso si somos realmente rápidos en que podemos entrar y probar las transacciones en efectivo después de que termine el año. Así que eso es parte de las pruebas que normalmente hacemos para las pruebas de corte, la clasificación de transacciones de desembolso en efectivo, siempre preocupados de que los desembolsos en efectivo puedan cargarse a la cuenta del libro mayor incorrecta. Por lo tanto, es posible que tengamos la cuenta del libro mayor incorrecta cargada al uso de un plan de cuentas, y la aprobación y revisión independientes del código de cuenta en el comprobante deberían proporcionar un control suficiente para esto. Así que eso va a ser clasificación. Ahora estamos pensando en las transacciones de devolución de compras. Entonces, los controles internos, ahora estamos considerando sus transacciones de transacciones de devolución de compra, generalmente, el número y la cantidad de devoluciones de compra no es material. Así que fíjate, aquí estamos pensando en el proceso de devoluciones, no en las personas que nos devuelven el inventario que vendimos, sino en las devoluciones que tenemos a nuestros proveedores. Normalmente, esperamos que las empresas con las que trabajamos tengan buenos proveedores, tengamos buenas relaciones con ellos. Y no tenemos muchas devoluciones al proveedor, no compramos cosas, ya sea inventario u otra cosa, y luego decimos que esto no es lo que queremos y las devolvemos. Así que, normalmente, eso no va a ser una parte sustancial del proceso, no va a ser material y, por lo tanto, no va a ser una gran preocupación para el proceso de auditoría. A menudo, el auditor no prueba los controles relacionados con las devoluciones de compras. Por esta razón, sin embargo, se utilizan procedimientos analíticos sustantivos para probar la razonabilidad de la cantidad. Por lo tanto, es posible que no hagamos la prueba de los controles porque vamos a decir, oye, no es un componente material, no hay muchos retornos de compra posiblemente. Sin embargo, en el lado sustantivo de las cosas, en el que no estamos haciendo la prueba de controles, haremos algunas pruebas sustantivas. Y esa es la prueba sustantiva será al menos con respecto a la razonabilidad de la misma, usaremos un análisis de proporción y consideraremos la razonabilidad de las transacciones de devolución de compra. Ahora bien, el nivel evaluado de riesgo de control y cómo se aplica o se relaciona con los procedimientos sustantivos. Si los resultados de las pruebas de controles respaldan el nivel de riesgo de control del plan, entonces Alter llevará a cabo procedimientos sustantivos a nivel del plan. Entonces, en otras palabras, si probamos la prueba de controles, tenemos nuestro plan de auditoría establecido y las pruebas de controles cumplen con lo que esperábamos, avanzaremos, haremos los procedimientos sustantivos esperados que habíamos planeado hacer. Si los resultados no respaldan el nivel de control de riesgo del plan, entonces vamos a tener que reducir el riesgo de detección. Entonces, ¿qué va a suceder entonces? Porque ya hemos establecido el plan, estamos en este momento en el tiempo, hemos dicho, vamos a probar los controles, si cumplen con el nivel de riesgo de control de nuestro plan, entonces vamos a seguir adelante con las pruebas sustantivas que hemos planeado. Sin embargo, si las pruebas de los controles no cumplen, probamos los controles, no cumplen con el nivel que queríamos, entonces la auditoría va a reducir o reducir el riesgo de detección. Ahora, de nuevo, queremos considerar esta relación. Recuerde que cuando pensamos en esta relación, es fácil pensar que bueno, si confiamos en los controles, o se vuelve más fácil, comenzamos a comprender al menos que si confiamos en los controles. Luego vamos a hacer pruebas menos sustantivas. Si no confiamos en los controles, hacemos más, sin embargo, puede ser un poco confuso pensar en la dirección de estas proporciones. Así que recuerde, si estamos hablando de riesgos de controles internos, estamos pensando en el riesgo de que los controles internos no detecten un error. Por lo tanto, si podemos establecer un riesgo de control interno bajo, creemos que los controles internos son sólidos y, por lo tanto, haremos pruebas menos sustantivas. En este caso, si pensamos que los controles internos son débiles, establecemos el riesgo de control interno alto, porque no creemos que sea suficiente para atrapar el aire, es más riesgoso. Por lo tanto, establecemos un alto riesgo de control interno. Y luego el riesgo de detección, que representa el riesgo del auditor, la auditoría, las pruebas sustantivas principalmente no detectarán un error, por lo que ese riesgo de detección, que vamos a establecer y determinar cuántas pruebas sustantivas vamos a querer hacer. Si podemos confiar en los controles, vamos a establecer un riesgo de detección realmente alto, lo que significa que vamos a hacer menos pruebas. Va a ser más posible que algo no quede atrapado en esta prueba sustantiva, porque dependemos de los controles. Sin embargo, en el caso de que los riesgos de control no sean algo en lo que podamos confiar, entonces vamos a establecer el riesgo de detección bajo. Y el resultado de que establecemos un riesgo de detección bajo es que tenemos que hacer pruebas más sustantivas. Entonces, en este caso, si no podemos confiar en los controles, vamos a establecer el riesgo de detección bajo y, por lo tanto, vamos a aumentar el nivel de pruebas sustantivas en relación con el umbral más bajo de riesgo de detección. ¡Gracias!